María de los Ángeles Ya se ha marchado de mí, ya se fue Que en cierto día mi gran amor fue Se ha terminado, no lo quiero ver Porque fue falso todo su querer Pero algún día si piensas en mí Arrepentido tendrás que sufrir Yo ya no quiero vivir del ayer Por Dios te pido no pienses volver Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Y que se vaya Que se vaya el ingrato Ya se ha marchado de mí, ya se fue Que en cierto día mi gran amor fue Se ha terminado, no lo quiero ver Porque fue falso todo su querer Pero algún día si piensas en mí Arrepentido tendrás que sufrir Yo ya no quiero vivir del ayer Por Dios te pido no pienses volver Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Para mí mejor será Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Para mí mejor será Para mí mejor será Que se vaya, que se vaya Y no vuelva nunca más Mientras más lejos se vaya Para mí mejor será Mientras más lejos se vaya